No hay razón Para hablar Siempre estás cortando Nuestra comunicación No contestas nunca Y sé que no Vas a cambiar Lo mismo, lo mismo Es lo mismo, siempre igual No hay razón Para dar Brazos traicioneros Que no llegas a cumplir Y sigues con tu juego Sin pensar De nada más Lo mismo, lo mismo Es lo mismo, siempre igual No paro de llamarte Si te me sale tu mamá en el aparato Si te me sale tu mamá en el aparato No paro de llamarte Si te me sale tu mamá en el aparato Si te me sale tu mamá en el aparato No es normal Tu actitud Tu facilidad Y despacharte es para escribir No contestas nunca No contestas nunca Y sé que no Vas a cambiar Lo mismo, lo mismo Es lo mismo, siempre igual No paro de llamarte No paro de llamarte Siempre me sale tu mamá en el aparato Siempre me sale tu mamá en el aparato Lucy No paro de llamarte Siempre me sale tu mamá en el aparato Siempre me sale tu mamá en el aparato Lucy Lucy No paro de llamarte No paro de llamarte Lucy 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 No paro de llamarte No paro de llamarte No paro de llamarte Lucy No paro de llamarte